Música Esta escalera tan fuerte, estamos aquí ya en parte de la zona colonial en un barrio chiquito 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 pero históricamente hablando muy grande que es Santa Bárbara, un lugar que por ejemplo aquí me han comentado que aquí se inició la parte obrera en el Nuevo Mundo y también aquí se extraía piedra caliza, piedra caliza aquí de este gran barrio de Santa Bárbara me encuentro ahora mismo en los límites de la muralla de Santo Domingo y esa es la iglesia famosa de Santa Bárbara que es la primera iglesia amurallada en el Nuevo Mundo, vamos a hablar de muchas cosas, conoceremos parte de lo que es Santa Bárbara es pequeñito pero definitivamente, lamentablemente algo olvidado, así comienza el Trotabajeros y en esta noche, María Sina Música ¿Dónde estamos en la zona colonial? Sí, como en la zona colonial, dentro de la zona colonial de la ciudad de Intramuro, estamos en Santa Bárbara específicamente Porque a veces hay como esas confusiones de tanto de Ciudad Nueva, la zona colonial, como que cada cosa es como, es junto por otro revuelto Es, la zona colonial es la ciudad de Intramuro y de ahí salen los diferentes barrios, estamos ahora mismo en Santa Bárbara, limitamos con San Antón y con lo que le llaman zona colonial El Conde, la Isabela Católica y la Casa de Colón ¿Dónde comienza Santa Bárbara? ¿Dónde termina Santa Bárbara? Santa Bárbara, sus límites son en la mitad de la calle de la Meriño, termina en Emiliano Tejera, termina en la calle aquí abajo, en la avenida del puerto Camaño Y abajo del puente de la bicicleta, en la milla, eso es el compendio de lo que es Santa Bárbara, que está comprendida por 10 calles ¿Se puede decir que Santa Bárbara es de los pequeños barrios de esta zona colonial? ¿Cuántas personas viven por aquí? Me parece que eran como 600 familias, de 450 a 600 familias ¿Qué identifica Santa Bárbara? Lo que nos enorgullece a nosotros son dos, que es la Iglesia de Santa Bárbara y la Casa de Duarte Donde se presume o donde se dice que nació Duarte Aunque hay un asunto como que sí, como que no Ya eso es histórico Ya ahí tú no te metes por Cholola No, no Me di cuenta que hay muchas casas, muchas empresas de impresos aquí Mira, hay algo, hay un dato, Santa Bárbara es el primer barrio del Nuevo Mundo Cuando se erigió la ciudad Obando, Santa Bárbara era una pretuberancia de piedra, coralina y caliza Y de aquí salen la mayor cantidad de piedra que se utilizaron para las construcciones de la casa Inclusive se dice que la Casa del Cordón, que fue la primera casa edificada Se construyó con piedra de la cantera de Santa Bárbara O sea, se puede decir que Santa Bárbara es el primer barrio obrero del Nuevo Mundo Claro, sí, tú estás en lo cierto Es el primer barrio del Nuevo Mundo, le decían el barrio de los canteros Y le pusieron Santa Bárbara porque Santa Bárbara representa, es la patrona de los canteros y de los morteros Que había una ermita, una casa de madera y de techada de cana Y después erigieron la iglesia de Santa Bárbara ¿Qué te enorgullece de ser nacido y creado en Santa Bárbara? Haber nacido en un barrio tan emblemático En un barrio que tuvo que ver tanto con el inicio del Nuevo Mundo Pocholo, ya es hermano, continuamos caminando y andando Y conociendo un poquito más de este histórico barrio de Santa Bárbara Aquí en la ciudad Intramuros Me encuentro dentro de la galería Bolos en la calle General Cabral en Santa Bárbara Y Ander Mora es uno de los encargados y cara de esta gran galería Bolos que está en Santa Bárbara ¿Cuánto tiempo tienen ustedes aquí? Aproximadamente tenemos 20 años en este local Y me llama la atención de por qué usted está en esta área y no en la típica área como que es la más... Que tiende a que haya más caminantes, turistas que vienen... En un principio esto no era una galería sino era un taller de cerámica Comenzó siendo un taller de cerámica y con el tiempo y las complicaciones del transporte, de los viajes Se fue convirtiendo en una tienda, en un hip-shot y ahora es una galería con hip-shot también Y nosotros somos suplidores también al por mayor Las personas que vienen aquí siempre se van satisfechas de lo que es la zona Tienen muchos lugares de diversión, tienen mucha persona alegre aquí Veo que tienen mucha historia Santa Bárbara Aquí como que han pasado en cada calle de esta área, han pasado como hechos históricos Que es muy importante que conciernen al país, me he dado cuenta Este es el centro de la historia de aquí del país Aquí fue que llegó Colón, muchas cosas pasaron aquí, aquí nació Duarte Esta es una ciudad única en el país Ander, los elementos que usan ustedes para su... de dónde viene, dónde proviene cada pintura, cada... La pintura, la artesanía viene de diferentes partes del país Nosotros tenemos un colectivo de artesanos dominicanos y haitianos Ah bien No solamente nos enfocamos en la artesanía de Santo Domingo sino también de Haití Perfecto Me llamó la atención algo que vi, déjame yo acercarme y tomarlo Que bien pesado Esto, esto esta genial Ander ¿Cómo esta hecho? Esto es madera Madera con clavos Madera con clavos Madera con clavos Se llama cayuco Es de Michel Wow, esto esta genial Genial, original Voy a hacer una recomendación que se lo hago porque esta muy chulo el lugar Definitivamente vengan a Galería Bolos en Santa Bárbara Ander Muchas gracias Estamos caminando ahora mismo en la Plaza España que esta dentro de Santa Bárbara Que es el lugar de predilección de todos los dominicanos y turistas de compartir en las noches Compartir una buena copa de vino, unas buenas pastas, unos buenos mariscos Y ustedes saben que todo el que camina por aquí los domingos son totalmente familiares Y definitivamente Santa Bárbara es un lugar muy importante Que quizás es poco mencionado como un lugar como importante, pero si lo es Así que yo invito a todos los dominicanos y no dominicanos que conozcan Santa Bárbara Aquí en Santo Domingo Esto fue el Tratabajos de esta noche Maricela Continuamos con la música urbana de esta noche que esta muy buena ya Esto fue el Tratabajos de esta noche magnífica Una 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 En Una ¡Gracias!